En cuanto a la exigencia de seguridad social, más que una desventaja encontramos obstáculos en la práctica. Podemos encontrar países con los que hay instrumentos de coordinación de seguridad social y habría cobertura con la seguridad social y otros países en los que no hay convenio. Sin embargo, aquellos países con los que tenemos convenio deben emitir un certificado de cobertura de seguridad social y nos estamos encontrando en la práctica que no los emiten, porque consideran que el teletrabajador no es un trabajador desplazado. Por lo tanto, en ambos casos, en los que no se emiten certificado de seguridad social, como en los que no existe convenio bilateral, se exige cumplir con todas las obligaciones de cotización de seguridad social en España, inscripción en el sistema y puede dar lugar a considerarse establecimiento permanente. Además, se le obliga a las empresas a emitir una declaración responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de seguridad social. Y finalmente, respecto al teletrabajador por cuenta propia, también se le exige el cumplimiento de todas las responsabilidades y darse de alta en el sistema de seguridad social para trabajadores autónomos. ¡Gracias!